y qué tal señores, cómo están? espero se los estén pasando bien y hoy es martes 17 de octubre de 2023 como siempre, actualización de Halo Infinite, pero en este caso, bueno, pues ya es la quinta temporada de hecho estoy aquí ya en el nuevo menú, ya cambió, así que bueno, pues vamos a ver qué nos trajo este este martes con la quinta temporada, con bien el nuevo Game Pass, lo nuevo que va a salir en la tienda supongo, el reto semanal, lo vamos a ver todo, así que, bueno, si quieren ver todo, quédense en el video comenzamos bueno, pues vamos a darle aquí ya al botón de, para que inicie ya el juego haciendo conexión, iniciando, venga, venga, oh, ok, aquí ya está el nuevo, el nuevo pase que es el Reckoning y bueno, tiene la opción de los mil créditos del Premium Pass, donde viene el Battle Pass permanente viene, bueno, con los Experiencias, más los Challenges Lot, va a salir del octubre 17 al naviembre 14 y viene, bueno, los mil, recuperas mil créditos, antes de que lo compras y viene esta exclusiva de Armor Coating, el The Field, The Bulldog, es este que está viendo aquí, o te puedes ir por esta que son 2200, y ya tienes instantáneamente los 15 niveles, creo yo, que es así bueno, me voy a ir por este, porque quiero ese casco que está en el Mark 7 y bueno, ya pude el pase, perdón, ya, ya tenemos el pase, aquí tienes la opción de cuando haces la compra y todo el desarrollo para no hacer la vida tan largo y bueno, ya me dieron hasta este emblema para el nameplate que se llama Gully Grunts, viene también este este para el nameplate, el Feline Spooky, perdón oh, viene este accesorio el Play 2 viene este Charm del Haunted Halloween, está muy cool el Fantasmita también el Pumpick Spice, este Armor Coating, se ve cool otro Armor Coating, Shadow Drift, también se ve nice oh, este casco, Security, se ve cool tenemos otro Pumpick Trouble, esta calabacita tenemos este tenemos este emblema, se ve cool el Bone Crusher este accesorio para el brazo el T2A2 Bracer tenemos estas este rodilleras el Type de RWR tenemos otro accesorio para la pierna la M15 Hard Case tenemos una perchera Tess Article 34 tenemos estas sombreras las AAP AAPH aquí tenemos la otra tenemos otras sombreras las AAPH ACEO ACEO tenemos otra aquí está la otra tenemos este casco ah, no, este es como un ah, si el casco el CPU0001 parece como de Robocop jaja tenemos el Glee este para el nameplate tenemos este también oh, Reaper Grunt esta cool ah, el Charm esta cool el Gushlet Grunt esta muy nice este es el Charm el Type KLT esta cool el Black Steel esta muy nice esta también esta perchera el Burning on the Plate esta muy nice oh, este casco esta cool el Gunknear se ve nice oh, este coating Shade the Shutdown se ve nice ese coating oh, aquí está el EOD esta bien cool este casco muy nice aquí tenemos la The Feel Good Dog el skin se ve muy nice aquí tenemos el las experiencias y tenemos créditos también creo que esto es lo que nos dio así que se ve muy 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 nice vamos a continuar oh, ya se ve ya se ve el menú ahora se ve muy 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 nice el menú cambió, cambió se me agrada me agrada cambió y bueno, pues aquí estamos viendo ya el vamos a ver vamos a ver rápido lo de la tienda que nos tiene oh, tenemos otro bundle este se cuesta dos mil ochocientos uff, el de Flood el de Flood es este que está bien aquí este casco eh, bueno, perdón viene este se ve nice este como efecto el Black Land el Marauder oh, se ve nice a ver cómo se ve se ve muy cool lo tenemos en el el The Feel Spanker oh, se ve cool también tenemos este el Chris Blister wow, se ve cool se ve nice tenemos el Chris Ward tenemos esto para las sombreras tenemos el The Feel Drip es este las espinilleras vamos aquí tenemos el efecto cuando mueres cuando matas a tu enemigo tenemos este también el Contaminator nice tenemos estas sombreras también las Chris Ward ah, bueno, es la misma nada más la del otro lado eh, tenemos aquí está la pelchera el Crispy Gar y el Curse de Groves para el para la pierna y tenemos el 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 Ghost Forest oh, está muy nice este Colton se ve muy nice así se ve en mi en mi núcleo lloroy es como lo tengo oh, se ve muy nice se ve muy muy nice eh, aquí para mi ehhh ehh miraj así se ve de hecho, ya me aparece ya, como... se ve montado ya en mi núcleo antes aparecía allá el... el Coating tenías que apretar el stick derecho para ver cómo se ve ya montado dentro del núcleo y a mí ya me lo pone directo así es como se ve montado ya en mi núcleo se ve muy nice aquí para mi Rakshasha está muy cool este coating el color está genial y tenemos aquí para mi Mark V para el Eagle Strike para mi Mark VII se ve muy nice tenemos también para el Rakshasha y tenemos aquí este casco también el Blichter aquí está el el Sniper aquí está el Sniper se ve nice también tenemos otro casco aquí también se ve cool tenemos el ahora aquí también tenemos este este Shoulder tenemos la Perchera nice esto es para el Mark V aquí está la otra Elephant Munitions aquí está el sale para el brazo se ve muy nice aquí está oh Eternal Rest oh también este coating está muy nice híjole fuck man pura gastadera aquí se ve muy nice se ve muy nice este coating está genial también a ver cómo se ve en mi Rakshasha uff también se ve muy nice en mi Rakshasha el Eternal Rest se ve muy nice en el Hazmat y tenemos aquí para el Eagle Strike para el Mirage se ve nice aquí en mi Mark V a ver en mi Eagle Strike en mi Mark VII oh en el Mark VII se ve muy nice así como lo tengo personalizado y en mi núcleo Chimera se ve muy nice este bundle también creo que vale la pena se ve muy nice y tenemos otro híjole también me cuesta dos mil tenemos este que se llama High Breaker Viper este bundle contiene este sniper The Surge Gun se ve muy nice este casco se ve muy cool para el núcleo Rakshasha se llama Viper tenemos este estas sombreras las Free Prayers tenemos los Pro Dock es este Perchera tenemos este guante el Millweight está cool ese guante se ve muy nice y tenemos también para el Mark VII oh tenemos este visor el Not Disconnect está muy cool también se ve nice tenemos este a ver es el accesorio del casco se ve cool aquí está la otra sombrera el Pocket Dock tenemos el accesorio para la pierna tenemos este Coating también el Green EQ EQ aquí está para el Mark V lo tenemos aquí también para el Hazmat el Grimm está nice se ve nice pero no me agrada mucho más el otro vamos aquí el Grimm Echo para el Rakshasha aquí tenemos para el Mirage aquí tenemos el Eagle Strike para el Yoroi hacia mi núcleo Yoroi para mi núcleo de Quimera y para oh tenemos este Coating el Clinical Eye que es para la Bandit y el Sniper la Bulldog la la Spanker la Hydra la Comando la BK78 aquí está el Grimm 75 y tenemos también la 40 y la Sidekick este bundle se cuesta 2000 tenemos otro bundle que se llama Contaminator donde viene bueno se supone que creo que es por separado aquí es lo que ya vimos del Spanker si lo quieren comprar por separado de hecho aquí están los accesorios aquí viene son lo que ya vimos esto que ya vimos aquí viene de hecho el Coating que este ya lo vimos entonces ya no tiene caso repetirlo el Ghost Forest ah no es diferente no creo ah no si si viene otro Coating este el se ve nice en el Yoroi también aquí en el Quimera ah en el Eagle Strike ok déjame checar algo porque yo pensé que era el mismo ah si es el mismo ah si es el mismo si es el mismo se puede comprar el bundle de 2800 o como puedes comprar el bundle este por 2000 y aquí está el otro el otro bundle por 2000 también que es donde viene también todo esto que ya lo vimos ahorita en el primer bundle de 2800 donde viene el skin por si no quieres comprar bueno pues así te salen 4000 y así aquí te salen 2800 entonces creo que vale la pena y regresa el Latch Point este ya había salido este ya tiene rato que ya había salido donde viene este casco donde viene esta esta hombrera viene esta postura viene la perchera la otra hombrera viene este Coating también ya había salido este en la temporada 4 así se ve en el Yoroi así se ve en mi Mirage el Sunfire este skin está muy chido este Sunfire de hecho es de los rojos que más me late como se ve en el juego se ve muy nice y para el Mar 7 para el Eagle Strike el Hazmat el Quimera tenemos el el Charm y bueno pues esto aquí también regresa este accesorio por el cuchillo también ya había salido y ok déjame checar y bueno pasemos al desafío semanal y a la a la constelación del base de batalla así que bueno vamos aquí a el menú donde ya bueno ya viene aquí si le picamos aquí ya vienen mis 15 niveles que ya son los que compré al principio ya están desbloqueados son los que le mostré y bueno pues tenía que continuar a partir del 16 que vienen siendo el Gotting Round que es este el Endplate con este Green Old otro otro emblema para el nivel 17 tenemos el Hazel Stripes un visor para accesorio para el Mar 5 este accesorio que se llama Type 60 tenemos un Charm el Sworn Key tenemos este Charm para el nivel 18 con estos guantes para el Mar 5 el Challenger 2 tenemos este Coating Devil Tiger Devil Tiger es este Coating para el nivel 19 tenemos este accesorio del casco para el nivel 20 tenemos esta Perchera para el Mar 5 Sanguine Bond este Coating para el Mar 7 me parece tenemos este emblema Revenant of Reach Revenant Ice tenemos este Coating Glorious Destiny para los vehículos para el nivel 22 nivel 23 tenemos este accesorio no, perdón el casco y tenemos estos créditos 200 o menos para recuperar algo tenemos las sombreras para el Mar 5 aquí está la otra tenemos este visor Grey Mist Grey Mist sorry tenemos este un Charm de la Magnum el Mini Magnum se llama para el nivel 27 nivel 28 tenemos este ahora sí es el accesorio para el casco tenemos este Coating Tipping Point para el A40 se ve nice aquí tenemos estas sombreras las Chris Flat Blade para el Mar 5 aquí está la otra tenemos este Charm el Gold se ve nice para el Bullock Knight tenemos otro Coating para los vehículos otro visor que es Pumpkins son más créditos tenemos este Pumpkin Lord otro Coating muy nice otro Charm este Charm se ve muy nice se ve muy nice este Coating también para el A40 el Blood Resonance tenemos este Coating también para para el Spartan más créditos para el nivel 39 para el nivel 40 tenemos el International Olympus otro Coating tenemos para el Mar 7 estas rodilleras perdón para el Mar 5 nivel 41 nivel 42 las sombreras aquí está la del lado izquierdo la del lado derecho tenemos este The Filler The Filler este casco legendario para el nivel 43 1044 más créditos tenemos este Cruel Treat es cuando corres cuando se hace el Slide este efecto se ve chido cuando se hace el Grapple Shot el Respond se ve nice nivel 45 y para el nivel 46 tenemos este accesorio para el antebrazo el Filt Touch Cyclist Ice este legendario también este casco tenemos este visor Calavera Epsilon este visor está medio extraño se ve se ve bien raro pero tenemos el Rotten Beetle este efecto aquí en la espalda se ve nice se ve cool se ve nice y el Rusalca oh que es este Coating no es Coating es el kit completo Legendario Armor Kit así es como sale ya y aquí está el Armor Coating Corruptor se ve nice para el nivel 50 así que pues a jugarle para darle duro y sobre todo los niveles tenemos bueno aquí lo del paseo de batalla aquí está el evento semanal el Brushfire es este Armor Coating que se ve muy nice para el evento semanal y bueno pues así es como se ve ya el menú se ve nice la verdad me agrada aquí ya tenemos la lista donde ya vienen los nuevos mapas el Forbidden el Prince el Prisma así que bueno pues voy a jugar a ver que tal están los nuevos mapas y bueno pues aquí está todo el resto de la lista en teoría también como el Husky Raid Victim in Heavis Squad Battle Team Sniper Rank Slayer Victim Battle Infection Superfista Quick Play Rank Arena Team Doubles FFA Slayer Team Slayer Tactical Slayer y el Bootcamp para Rank Arena supongo que ya reiniciaron rangos así así es así que bueno pues a darle para jugar para clasificar y también bueno lo que yo sabía es que aquí en las noticias se supone que bueno pues se dicen los nuevos mapas que van a salir todo y aquí está lo del Helmet en All Scores on All Scores así que en teoría ya se puede poner todos los cascos en los núcleos vamos a ver eso porque me va a ayudar mucho para porque ya voy a subir la segunda parte de mejor combinaciones armaduras y cascos pero bueno todavía es de las armaduras pasadas de la temporada 4 y bueno pues voy a preparar para este en teoría ahora ya tengo el Quimera pero en teoría ya se debe de poder poner ah si mira y aquí está ya se puede poner todos los cascos donde está mira en el Quimera los del Yoroy los del Eagle Strike los del Hazmat los del Rakshasha se ven nice se ven cool aquí se ven ya todos los cascos ya tenemos todos se ven nice así se ven en el núcleo Rakshasha se ven cool se ven nice esto me agrada bastante porque podemos continuar con la serie de mejor combinaciones así que uff que chido que está esto ya finalmente se ven nice se ven nice aquí en este núcleo y el Cristal de los Yoroy aquí hay más se me agrada me agrada se ve muy cool que más que más aquí están todos prácticamente todos los raros aquí están todos los legendarios wow cool nice muy muy nice que ya puedes poner los cascos espero algún tiempo ya se pueda poner todos los coatings los los colores eso va a estar muy cool también y bueno falta este que se desbloquea bueno este está en el pase de batalla y a ver vamos al Mark 7 rapidísimo aquí está mi Mark 7 aquí sí pues sí ya puedo poner todos los los cascos se ve muy cool muy cool esto esto si me agradó bastante he estado esperando esto desde hace mucho tiempo y bueno pues aquí están todos los cascos los ultra raros se ve raro aquí está el se ve bien nice este casco se ve muy cool en el Mark 7 y vamos vamos a ver aquí vamos ya se ve nice el lloro hoy a ver se ve cool y bueno aquí están todos los cascos aquí están los legendarios se ve nice se ve bastante bien así que bueno pues esto se quita el núcleo Mark 7 supongo que también se puede hacer en el Mark 5 perdón en teoría pues sí aquí están los delitos si se va a poder hacer en todos así que pues bueno para que no se nos vio tan largo el checar uno por uno si se va a poder hacer en todos así que bueno pues eso es todo lo que nos trajo el Halo Infinite este martes 17 de octubre de 2017 y 2023 perdón y bueno pues ustedes comenten ahí en la caja de comentarios que opinan les agrada esta temporada esta temporada 5 esta nueva interfase también la tienda los nuevos bundles también lo que pase de batalla vale la pena gastar o no ahí comentenlo en la caja de comentarios así que bueno pues esperen muy pronto ya estaré subiendo si no es la próxima semana el video de comisiones maduras y cascos la segunda parte y bueno pues espero les guste el video chavos ya saben denle like comparte suscríbete si eres nuevo activa la campana y nos vemos en el próximo video chavos cuídense bye